Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres Rosa, bella speranza Nella tuya stanza Paci ne hai dati assai Rosa, joy and life Tentaciones, tante ne hai Rosa, chi ti ama, tu sa Mai di te si scorderá Rosa, bocca d'oriente Qui ti avuto ritornerá Rosa, qué linda eres 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 Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa bella esperanza Nella tua stanza Baci ne hai dati assai Rosa gioia e vita Tentazioni tante ne hai Rosa chi ti ha amato sa Mai di te si scorderà Rosa bocca d'oriente Chi ti ha avuto ritornerà Rosa che linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda eres Rosa que linda Rosa bec, 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 bec Rosa que linda Rosa que linda, bec, 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 bec Ma chi ti ha lasciato sa Frutta fresca non mangerà Rosa bella, tormento, tacco rosso d'infedeltà Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda eres tú Rosa, qué linda eres Rosa, qué linda Eh, eh, eh